Chicos, 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 silencio, 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 silencio. Chicos, atención, atención a la casa. A quien salga le esperamos, así que rápidamente se despide. Y con el resto estoy mañana, chicos. Gracias a todos, lo mejor para las dos, ahí, las veo juntitas. Este programa lo hacemos con mucha pasión. Más de mil personas, mil familias trabajan en este programa, para hacer todo este programa que es gigante. Muchas personas dedicamos nuestra vida y nuestro laburo para hacer este programa que amamos. Un formato que se hace en todo el mundo y que amamos tanto los argentinos también. Bueno, grandes jugadoras las dos que han honrado este certamen. Y ahora sí, quien se va de la casa es... quien sale... en esta noche... en esta noche... de la casa más famosa del mundo... es... ¡Rosina! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Ros, te felicito! ¡Te felicito! ¡Te felicito! ¡Cata, a vos también! ¡Chao, chicos, hasta mañana! ¡Chao, chicos, hasta mañana! ¡Chao, chicos! ¡Chao, chicos! ¡Chao, chicos! ¡Chao, chicos! ¡Chao, chicos! ¡Chao, chicos! Si no, si estás en un congelado hecho una vida... Dios, a más de lo que sos. Más de lo que sos. Gracias, Will. Los quiero a todos. ¿Qué es lo que me gusta? Quiero que se pueden hacer en realidad, a mí, en fin. ¿Se van a hacer? ¿Se van a hacer? ¡Saludé a todos! ¡Los quiero saludar a todos! ¡Los te quiero! Yo también. ¡Los vemos afuera! ¡Los vemos afuera! ¡Los vemos afuera! ¡Los vemos! Atención, por favor. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Rosina, momento de abandonar la casa. ¡Para, saludé a todos! Sí, creo que sí. No, muy bien. No, si rompé afuera. ¿Vos te saludé? Sí, sí, pero... Es como muy rápido todo. ¡Los vemos! ¡Los vamos, chicos! De verdad. Palo, ¿te saludé? Es más, te quiero. Hermosa. ¡Soy, no te quiero ver mal, por favor! ¡Me pone mal, me pone mal! ¡Tranquilazo! ¡Dale, pon toda! ¡Te mando un beso muy, muy grande! ¡Gracias! ¡Los amo! ¡Qué bien, chicos! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡La Julieta! ¡La Julieta! ¡La Julieta! ¡La Julieta! Ya viene para acá recién. Lugo estaba llorando. Muy emocionante la salida de Rho. Una gran participante ha sido. Rosina, mañana está con nosotros, ¿eh? Y así lo recibimos. Fuerte el aplauso para esta gran jugadora. Rosina, adelante, vamos. ¡Vamos! Así está llegando. Con esta imagen nos vamos. Mañana 22.30. La sorpresa de mañana. ¿Por él adelanto ahora o en la radio mañana? ¿Eh? ¿Cuándo? ¡Vamos, Rob! ¡Vení, vení, vení, vení! Que te quiero abrazar. Te quiero dar un abrazo. Fuerte el aplauso para una gran jugadora. Uruguaya, Diosa, Rosina. ¡Adelante, vamos! ¡Vamos, Rob! ¡Vamos, Rob! ¡Vamos, Rob! ¡Vamos, Rob! ¡Vamos, Rob! ¡Vamos! Y así nos despedimos. ¡Vení, vení, 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 vení! ¡Oh! Te quiero mucho. Acérdate como mamá. Anda. Anda a los arrojarlos. Con esta imagen nos vamos. De esta Uruguaya hermosa. Hasta mañana 22.30. ¡Los amo! ¡Chau! ¡Mamita! ¡Mamita! No paramos. Ros, ¿quién sale ahora? Ros, ¿cómo? ¿Quién sale ahora? La puta madre. Parece que... Bueno, fue igual lo que pasó con Luchi, igual. Porque Luchi fue, boludo. Idéntico. Y hasta que no salís... Yo la puse segunda, Luchi. ¿Eh? Segunda. Yo también, nosotros iba de placa. Esa Rosina es la que... Bueno, yo también no me la espero, pero... A Luchi, por ahí... Bueno, con vos no lo he reído. No me la esperaba, pero... ¿Eh? Una acerté, con vos. No te ibas. Lo único que acerté. Yo ya estaba... Pensando. No, yo ahora estaba convencida por ahí. Bueno, no convencida, pero pensé que eras vos, ¿qué? ¡Qué obvio! Yo ya estaba arriba del Caifa ahí. No, fue rarísima esta noche, ¿eh? Sí. Igual Santi le dijo una banda de cosas. Ahora que pienso. A mí también. Pero de todos. De todos. ¿Pusieron a propósito a Footloose, boludo? Porque fue... El baile que hicimos con Luchi. Hiciste con Luchi. Sí, con Rossi. Luchi y Rossi, nosotros... ¿Quién diría? Ah, claro. No, 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 no. No, 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 no. Eso fue hace un mes. Salí para un tito. ¿No tenés un alfajor? ¿Tienés un alfajor, Jorjito? Chicos, eso me río de los nervios, pero fue como... What the fuck, mi ñena? No, no, no. No, no, no. ¿Vos? 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 No son todas mis padres. Una de Dario, una mía. Creo que era una de cata y no era una tuya. Sí. Sí. Muy bueno. Y podemos cortar las manzanas para comer algo. Parte es icónica. Yo quisiera la mitad del alfajor. Bueno, eso, agarro con tu amigo. Ahí te lo pago. No, te puedo dar un pedacito de manzana, así que no es. No, un pedacito de alfajor. No, bueno, no todo es así. No todo es así. Sí, sí, es icónica. Es nomás... Claro. Dale, dale. Por favor, poné con el croce. Bien, lejos. No, por favor, gran hermano. Me estaba cambiando para ir a cocinar. Allá de por sí estábamos muy descolocados con... Ay, la puta madre. Con que no sabíamos una mierda. Cuidado que hay migas. No se la pongas, boludo al pedo. Sí, igual la van a abrir para poner ropa. ¿Cómo van a poner ropa? O sea, la próxima vez te la van a dar sin coso. ¿Me la ponen así? Vos le ponés la funda ahí, sí. Yo le pongo la funda todo. O sea, de menos laburo para el... Sí, tenés razón, tenés razón.